leonel messi empieza a vivir su nueva aventura en miami y el día de ayer fue visto en un supermercado con toda su familia haciendo compras así como lo podemos ver en las siguientes imágenes el argentino se encuentra muy feliz en miami disfrutando de esta nueva etapa en su vida el argentino provocó la locura en el lugar y así los hinchas empezaron a acercarse para pedirle fotos y así como lo dijo messi en una anterior entrevista quería estar fuera del foco de la prensa y en miami lo está logrando ya que puede salir sin ningún problema a un supermercado sin ninguna duda el argentino se encuentra muy feliz en miami y está disfrutando del día a día con toda su familia yo messi cuédete que te va muy bien buena suerte con esto en miami